Gabino Barrera señores No están pidiendo Gabino Barrera Jalaos A ver mariachi como se escucha Gabino Barrera Tante fias razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote A cuadro abultado Su paño al cuello Enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía puntiado El sombrero Sus pies campesinos Usaba guaraches A veces Arraizando Pero le gustaba Pagarle a los carnales La plata no le importaba Con una botella de caña En la mano Gritaba Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y vendado Muy ancho de espalda Su rostro Mal engachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Poncho Poncho Dejaba a mujeres Con hijos Por donde Por eso en los pueblos Donde se paseaba Si la tenían sentenciada Recuerdo la noche La noche que los asesinaron Venía de ver a su amado Deciocho descargas de Mauser Sonaron sin darle tiempo de nada Barrera Barrera murió como mueren Los hombres que son bragados Por una morena Perdió como pierden Los gallos en los tapados Algo chingón, carnal Chulada, chulada